Una vez más somos una mano extendida para el necesitado, queremos darte las grandes noticias y es con éxito llevamos a cabo la inauguración de este gran comedor comunitario que hemos establecido en Santa María Tecomabaca, Oaxaca. La distancia no es impedimento para detener nuestro objetivo, con una asistencia que superó nuestras expectativas llevamos con éxito este compromiso. La gente fue avisada por la radio comunitaria y no solo en español, sino en mazatec, lengua nativa de Oaxaca. Llevamos sonrisas a niños y entregamos obsequios a las madres para celebrar su día y varios de los nuevos asistentes se han unido a esta gran familia. Es solo el inicio de esta gran aventura. Faltan muchos por llegar y esto gracias a ti, gracias a tus donaciones. Todo sirvió para un bien común y social que sabemos que ha impactado de gran manera en la vida de los habitantes de Tecomabaca. Hay mucho por hacer, pues el hambre no es el único problema. La delincuencia, la desintegración familiar y el alcoholismo son áreas que necesitan ser atendidas de inmediato. Una vez más pedimos de ti y de tu ayuda para los más necesitados. Te invitamos a seguir donando. Vivir en carne propia esta experiencia te cambiará la perspectiva de dar sin recibir. Gracias a todos y felicidades por este gran triunfo. Esto es Amigos Tu Casa, ayudando a la gente.